Muy buenas chavales, soy Caramelo y estamos en una nueva guía más para el canal Y hoy, en este vídeo de Rainbow's Siege, vamos a hacer, en este caso, los accesorios perfectos para todas las armas de los británicos Es decir, de los SAS, porque en este caso, como veis, hace cosa de una hora He preguntado por la sección de comunidad de mi canal, que cual queríais que fuera, en este caso, la guía de accesorios De que operadores, y en este caso, ha salido por un 50%, los de SAS, los británicos Pero, obviamente, para que esta serie continúe, porque esto va a ser una serie bastante, bueno, larga Porque vamos a tener todos los accesorios de absolutamente todos los operadores del juego Necesitaría un reto de 5.000 likes para más guías como estas Va a ser un vídeo bastante cortito, así que desde ya, agradecería, como ya he dicho, un buen reto de 5.000 likes para el siguiente vídeo Porque en el momento que lleguemos a 5.000 likes, se publicará el vídeo de, bueno, todavía no tengo decidido de cuál será Si de los alemanes o de los americanos, pero, obviamente, depende de vosotros Si de aquí a mañana hemos llegado en este vídeo a 5.000 likes, se publicará el siguiente vídeo de esta gran guía Sobre qué accesorio es mejor para cada arma Porque, como ya sabéis, los accesorios cambiaron Y ahora cada uno de ellos tiene una función muy específica Por si queréis saber algo más, sobre todo esto, justo arriba, aquí a la derecha, donde estoy señalando Aparecerá la guía que publiqué hace poquito tiempo De hecho, lo publiqué cuando se anunció la temporada Así que, mi gente, ahora sí que sí, sin mucho más tiempo que perder Vamos al lío, en este caso, con los accesorios de los SAS Un placer, y hasta ahora Bien, tenemos un total de 4 operadores de los SAS Dos en ataque, que serían Sledge y Thatcher Y dos en defensas, que serían Smoke y Mute Vamos a empezar por los atacantes Sledge tiene un total de 2 armas En este caso, la escopeta puede ir con láser o sin láser Como ya sabéis, el láser simplemente es para que puedas disparar más preciso desde la cadera Es decir, sin apuntar Con la L85 tenemos tanto puñeduras como cañones El cañón, en este caso, el perfecto para este arma va a ser el cañón compensador Porque así vamos a reducir el retroceso horizontal Caramelo, pero si este arma no tiene retroceso horizontal, es vertical Sí, pero es que ese retroceso lo suplimos literalmente con este accesorio Que en este caso, el accesorio vertical es para reducir el retroceso vertical Por lo que si sumamos el compensador que te reduce el retroceso lateral Y el vertical que te reduce el retroceso vertical Nos encontraríamos literalmente con un láser como arma De secundarias tenemos la pistola Que en este caso, la pistola, bueno, no tiene absolutamente nada Tenemos un freno boca o el silenciador Yo le pondría el freno boca porque así va a ser mucho más preciso Porque con el freno boca los tiros van mucho más precisos en armas y matemáticas Y con la SMG iríamos con el compensador y con la empuñadura vertical El compensador, como ya sabéis, es para retroceso horizontal Así que va a venir de perlas Entre este y este vamos a hacer que esta arma se mueva mucho menos de lo que de normal se mueve Pasamos a Thatcher En este caso, la única diferencia es que aquí tenemos la AR-33 En este caso, la AR-33 tiene dos variables Bien, si os cuesta bastante controlar el retroceso Ya sea porque estáis con el mando o con el ratón No sois capaces de controlar bien el recoil, es decir, retroceso Lo que tenéis que hacer es poner el cañón compensador y la empuñadura vertical ¿Para qué? Como ya sabéis, el compensador es para frenar el retroceso lateral Y la empuñadura vertical es para el retroceso vertical como su propio nombre indica Ahora bien, si controlas bien el retroceso Lo mejor que podáis hacer es ponerle aquí una empuñadura en ángulo Que lo que va a hacer es que dispares mucho, o mejor dicho, apuntes mucho más rápido Y por el contrario le pongas el reductor de fogonazo Así que, gente, tenéis estas dos opciones Reductor de fogonazo y empuñadura en ángulo O compensador y empuñadura vertical Pasamos a la defensa En este caso, la única diferencia con los operadores anteriores es la MP5K Que su mejor accesorio va a ser el reductor de fogonazo Haciendo que este arma literalmente sea un maldito láser Tal cual, os lo aseguro, poniendo el reductor de fogonazo Vais a hacer que este arma no se mueva al disparar Si le queréis poner el láser bajo el cañón Vale, pero de normal no se suele recomendar el tema de lásers en casi que nada Solamente en escudos Es decir, a las personas que van con pistolas detrás de escudos Ya sea montaña, bleach, fuse con escudo etc O en las escopetas Y mi gente, como veis, habríamos acabado Hemos visto todas las armas de estos operadores En este caso de losas Ya sabéis que un buen reto de 5000 likes Para más videitos y guías como estas Estos vídeos no suelen monetizar prácticamente nada Porque nos llevan anuncios Pero bueno, mi gente Un placer Nos vemos en el siguiente vídeo con más y mejor Espero ese reto de 5000 likes Para la siguiente guía Que esperemos que sea o del FBI O del GSG9 Es decir, los alemanes Un placer Y hasta la próxima ¡Adiós! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!